que se dijeron Nicola y Wendy antes de conocer al ganador de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos México alcanzó los 5.100.000 espectadores en la emisión de la final de su primera temporada. Esto debido a que nadie quería perderse el anuncio del gran ganador. Todos daban por hecho que el premio estaría en manos de Nicola o Wendy y así fue. Luego de que se anunció a Sergio Mayer como el cuarto finalista y a Poncho como el tercer finalista y se retiraran de la casa. Se pudo ver el tan ansiado momento en el que solo el buen cola quedaba en la casa. Pero, ¿qué ocurrió durante los minutos en los que ambos quedaron solos? Algunos de los comentarios de Wendy fueron, que nervios, no nos dieron ni un chiclecito. Yo pensé que me iría a la primera o segunda semana, tengo demasiada energía ya para en todo. No puedo creer que solo somos Nicola y yo. Llegué muy lejos y estoy muy feliz, vas a ganar Nico. Mientras que Nicola mencionó después de ver su repaso en la casa, tengo más nervios de lo que pasará afuera, no conocía a nadie, no sabía a quién nominar, me sentía excluido, estuve muy aislado de todos. Juan Wendy es con quien más juego. Estoy muy agradecido con la gente que me dio el cariño que hace tiempo no sentía. Posteriormente le dijo a Wendy, ¿tú crees que yo voy a ganar y yo creo que tú vas a ganar? Finalmente la reacción natural de Nicola al escuchar que Wendy fue la ganadora fue abrazarla y sonreír de forma muy sincera. Fueron 40.5 millones de votos en la final, de los cuales 18.2 millones de votos fueron para Wendy. Nicola recibió primero la despedida de la jefa, quien le mencionó que en México es el hombre más amado del Perú. Aunque Nicola aún no lo entendía porque no podía ver lo que estaba sucediendo afuera. Una final súper inesperada en donde Wendy se sintió muy sorprendida por ganar el premio y se encargó de apagar la luz de la casa de los famosos después de una temporada que quedará para el recuerdo de muchos como una de las más entretenidas y con una valla muy difícil de superar.